...puestro técnico que es origen y evolución temprana de virus. Gracias por decir, Ángel Café, que está saliendo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir y gracias por haberme invitado de manera obligatoria. Bueno, pues como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros en el laboratorio apenas hemos iniciado este proyecto que ya forma parte de una nueva línea de investigación de origen de la vida y es precisamente origen y evolución temprana de los virus. De hecho, cuando me junté con mi ex-tutore, ahora mi jefe, el doctor Arturo Becerra, pues él sabía obviamente la parte esta del último ancestro común y pues yo estaba insistiendo en que pues si podíamos hacer algo muy ad hoc con respecto a los virus, porque Toño ya me había bateado, entonces dije pues voy a hacer el intento con Arturo a ver si chicle y pega. Y pues sí, sí pegó porque pues ahora era este contacto directo entre los virus y el último ancestro común. Y cuando nos metimos a la literatura nos pudimos dar cuenta que desde 1942 hasta el 2018 aproximadamente se han publicado 60 artículos con respecto al tema. Dije Arturo, aquí tenemos un nicho académico que tenemos que explotar y que pues precisamente en el país ahorita no se hace, pero son pocos los laboratorios que realizan este tipo de investigación en Estados Unidos y en Francia principalmente. Uchale, con problemas técnicos. No, es que se... Perdón, eh. Ya, ya terminé. Bueno, los virus son en realidad entidades infecciosas que bueno, pues dependen de la maquinaria enzimática de la célula para que puedan replicarse. Ustedes, bueno, están seguramente muy familiarizados con aquellos que infectan a los seres humanos. De hecho, más o menos es el 1% de todos los virus que puede realizar este tipo de patogénesis, que infectan en particular a seres humanos y que provocan alguna enfermedad. Ustedes pueden ver que tienen ciertas características muy peculiares, como pueden ser una cápside, que al mismo tiempo envuelve a su genoma, que puede ser de DNA o de RNA, pueden ser grandes, pequeños. Este, aquí les muestro, este, por ejemplo, el virus del ébola, que parece un gusanito. Este, los virus más... Uno de los virus más pequeños, este, que infectan a mamíferos, que son los poliovirus, este, el virus del VIH, SARS, etcétera. Sin embargo, también, este, debemos tomar en cuenta que, este, hay... Que los virus infectan a todos los tres dominios de la vida, ¿no? Arquea, bacteria y eucaria, ¿no? Entonces, y que, este, y que, de hecho, no necesariamente pueden realizar alguna enfermedad, sino más bien, este, pueden incluso vivir en simbiosis, ¿no? Entonces, tenemos a virus que infectan a arqueas, por ejemplo, este, que tiene la forma de, este, de ámpula. Este, pandoravirus, este, que son estos monstruos de la virología, que incluso antes los confundían con, con, este, bacterias. Pero, este, estos infectan exclusivamente a protistas, los famosos, este, bacteriófagos, como de la familia Podoviridae, y, este, y, bueno, virus que infectan a plantas. Y estos virus forman una clase politética, es decir, una clase en la cual no hay... Se agrupan, pero no necesariamente tienen que tener una característica particular para agruparlos y que ésta sea, este, en común, en este caso, en común a ancestría. Es decir, por ejemplo, a veces, el, el, la, hay un comité internacional para la clasificación de los virus, que, por ejemplo, dice, ah, bueno, es, es, es un bacteriófago, tiene patitas, están chiquitas, ah, bueno, entonces lo clasifico como Podoviridae. Entonces, estos aspectos moleculares, este, evolutivos, todavía no están muy bien, este, están bien establecidos como para poder, este, clasificarlos de manera taxonómica, ¿no? Entonces, por eso se les llama, este, grupos, este, politéticos. Dentro de las características generales, bueno, este, es que, pues, tienen una alta tasa de mutación en comparación con las, con las células. En particular, los virus de RNA, que aquí se los muestro en rojo, y los de, este, y los de DNA de una sola cadena, este, en azul, este, tienen una, una tasa de mutación mucho más alta que, en comparación con los virus de, de, este, de DNA de doble cadena. O sea, por ejemplo, aquí les muestro a todos unos cuantos virus que, este, son de RNA, y para efectos prácticos, los virus de DNA de una sola cadena, también se comportan como, este, virus de RNA en cuanto a la, en cuanto a su tasa de mutación, ¿no? Entonces, este, entre más estés para acá, es que tienes una alta tasa de mutación, y más para acá, como en el caso de los virus de DNA de doble cadena, que vienen comportándose como, como, como células, ¿no? Entonces, este, tanto los virus de una sola cadena positiva, ahorita vamos a ver más adelante qué es, de una, este, de doble cadena de RNA, o, este, o virus de DNA de una sola, de una sola cadena, bueno, pues tienen, este, pueden oscilar entre, entre 10 a la menos 3 hasta 10 a la menos 7, este, mutaciones por, este, periodo replicativo, ¿no? Entonces, la tasa de mutación es impresionante, el grado que ustedes saben que, pues, ni virus de la influenza, que es un virus de RNA, ni el VIH, que también es otro virus de RNA, pues se ha encontrado una, una vacuna, este, tal cual, ¿no? Que pueda, este, neutralizar, neutralizarlos. Entonces, hay otras características también muy peculiares de cada, de cada uno de estos grupos, ¿no? Este, los virus de RNA, por ejemplo, pues tienen, y repito, los de denunas a la cadena, tienen una población, pueden formar poblaciones muy grandes, en su genoma, pues pueden estar, este, los genes, este, sobrelapados, el tamaño del genoma puede ser, este, muy pequeño, hay poca duplicación de genes y poca transferencia horizontal de estos mismos, aunque en el laboratorio, pues, ahorita estamos viendo, este, que hay, al menos, genes que intervienen en el procesamiento de la cápside, hay, este, hay duplicación en virus de RNA, ese es el trabajo de, de uno de nuestros compañeros, y hay poca también, este, recombinación genética, ¿no? Entonces, dada su clasificación politética, su alta tasa de mutación, e incluso, bueno, pues no se pueden, este, fosilizar, ¿no? Entonces, es complicado estudiarlos, ¿no? Es por eso que le hago esta pregunta, al inicio de mi proyecto de doctorado, ¿no? Pues, ¿será posible determinar su historia, una historia evolutiva profunda, de cómo se originaron estos? Nosotros, ahí en el laboratorio, este, hemos trabajado con el último ancestro común, y para poder inferir cómo es el, 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 todo el componente genético, este, de, de, de este último ancestro común, pues, se hacen análisis evolutivos en ciertas proteínas, ciertos marcadores, como, este, el ribosoma, ¿no? Bueno, proteínas ribosomales, o incluso también genes, genes ribosomales, entre, este, entre otras moléculas. Y, de esta manera, se ha, este, determinado que el último, este, existe un ancestro común entre bacteria eucaria y arquea. Y que, más abajo, que digamos que esta es la parte que estudia Toño, esta es la parte que estudia mi tutor, este, vemos que, bueno, existen, este, etapas más tempranas de la vida, como el famoso mundo del RNA, este, el mundo de RNA proteínas, el mundo de, de DNA, y el actual mundo, ¿no? De, de DNA, RNA proteínas, ¿no? Pero, pues, la, eh, la pregunta es, ¿no? ¿Dónde, dónde están, dónde provienen los virus, no? Este, digo, pues, si aquí estaba mi, este, Toño, aquí Arturo, y, bueno, yo, 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 yo también quería estar ahí, este, entrar al desquita, ¿no? Entonces, digo, ¿dónde posiciono a mis, a mis entidades biológicas, no? Entonces, ya se han hecho estudios de esto, este, hay, de hecho, tres hipótesis. La primera hipótesis se le ha denominado como hipótesis virocéntrica, porque se dice que los virus surgieron antes que las, que las células, ¿no? De hecho, ya se tenía, este, ya se había propuesto esta hipótesis a partir de los años 20s, 30s, con De Gehl, el famoso microbiólogo que, que este descubrió a los, a los bacteriófagos. Y, bueno, el, y actualmente en el 2006 también se ha retomado esta, esta hipótesis, ¿no? En el que, eh, ya se tienen, obviamente, más datos genómicos y principalmente de virus de RNA y como, y entran dentro de este silo, están dentro de este silogismo, ¿no? Dicen estos autores. Bueno, pues los virus de RNA son pequeños, ¿sí? Por lo tanto, entonces, este, eh, tienen un genoma pequeño, este, por lo tanto, pues, son seres, este, son entidades biológicas que tuvieron, este, primordiales, ¿no? Entonces, vemos, vemos ahí, este, de acuerdo a esos autores, reminiscencias, los virus de RNA son reminiscencias, de una vida, de una vida muy temprana, ¿no? Y que los colocan aquí, más o menos en este mundo de la RNA proteínas. Y luego hay una, hay un puente entre el mundo de la RNA proteínas y el mundo actual, ¿no? De DNA, RNA proteínas, ¿no? Que es un retromundo en el cual, eh, algunos de estos autores proponen que, este, los, los retrovirus, como el, este, eh, bueno, uno de ellos es el VIH, dice que, este, y como tiene una transcriptasa reversa, entonces dice, ah, bueno, seguramente estos dieron origen a, 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 a estos virus de DNA, ¿no? Porque, pues, ya, ya, ya pueden, son los inventores de la molécula del DNA incluso, ¿no? Y finalmente, pues, ya los virus de DNA se originaron en esta, en, ya en esta etapa, que, este, se atreven a decir muchos como Patrick Forte que, este, estos virus de, de DNA son los que originaron precisamente a cada una de estas, este, de estos tres dominios, ¿no? Eh, y, entonces, este mundo, mundo se le conoce como mundo antiguo de los, de los virus. Eh, existe otra hipótesis que, en la cual, este, eh, ahí, ya se había propuesto desde los años 35, eh, de, de los años 30, en la que, bueno, ya sabían, eh, ya sabían de la existencia de muchas bacterias que eran, este, parasíticas, que tienen genomas reducidos, ¿no? Y que, pero bueno, pero sí se podían replicar, ¿no? Si tenían algunas, algunas, este, proteínas que le ayudaban a su transcripción y, y, este, traducción de proteínas. Eh, eh, y decía, bueno, pues, seguramente, este, los virus pasó algo similar. Es decir, que el ancestro era celular y que este fue perdiendo genes, fue reduciendo su genoma hasta convertirse en las entidades parasíticas que actualmente conocemos, ¿no? Y, de hecho, en la actualidad, este, con estos, este grupo francés, eh, de Raúl y de Claverie, en el 2009, eh, ya con la, la, el descubrimiento de estos megavirus, o sea, los megaviruses pueden llegar a tener hasta más de 2.500, este, proteínas, ¿no? Imagínense, son genomas gigantescos, gigantescos, que al grado de que pueden llegar a tener este tipo de, de proteínas, ¿no? Que intervienen en el proceso de transcripción y traducción. Eh, por ejemplo, tenemos DNA polimerasa, topoisomerasas, está la timidratocintasa, incluso ternas sintetasas, imagínense, cosa que no se había descubierto en, en, en otros virus, ¿no? O sea, ternas sintetasas, ¿no? Incluso, este, los, eh, hay unos que se llaman morbilivirus y closteoneovirus, este, que, eh, presentan hasta 19 ternas sintetasas, ¿no? Casi las 20, ¿no? De los, de todos los aminoácidos. Entonces, dijeron estos autores, bueno, pues, seguramente estos, efectivamente, tiene un ancestro celular, ¿sí? La evidencia está acá, porque, pues, este, su ancestro celular, pues, sí se, sí traducía sus propias proteínas, nada más que fue perdiendo, este, genes. Y ellos, este, de hecho, proponen un cuarto dominio de la vida. Nota su un cuarto, luego, es Patrick Forteck, al mismo, este, dice, puede haber un quinto, un sexto, un séptimo, este, este dominio de la vida. Y, finalmente, está la, la tercera, este, hipótesis, en la cual este, es, se le llama hipótesis del escape. Crear los, los virus son, este, son genes escapados. Esto ya lo había, se venía trabajando desde los años 40, incluso Forteck también, este, dice, pues, yo también puedo hacer más hipótesis, ¿no? Este, bueno, sostener más hipótesis, no es, no es, pero, este, pero es el que siempre anda saltando de un lugar a otro. Y, este, y él dice, bueno, pues, seguramente, este, cada uno de los dominios, este, produjo o derivó de sus genomas los actuales virus que actualmente conocemos. Y cada uno de estos dominios, pues, generó, repito, este, sus propios virus, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo abordar esta problemática sobre el estudio del origen de los, de los virus? Entonces, lo que hice yo en el doctorado, precisamente, es utilizar, este, tres estrategias. Y todavía estamos en eso, ¿no? Pero, este, primero es obtener toda la información biológica y ecológica posible. Porque cuando tú lees los artículos, a veces como que son un poquito reduccionistas, ¿no? Y, este, y dicen, ah, bueno, pues, ya con la, la DNA polimerasa de tal virus de DNA o la RNA polimerasa, ya me puede explicar toda la historia evolutiva de, 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 de un cierto grupo de virus, ¿no? Pero, pues, también hay que considerar otras cuestiones, ¿no? Como la parte en cuanto a la interacción con el hospedero, ¿no? Entonces, quisimos recolectar todo esto, este, estos datos, este, todo esto es, este, son, esta estrategia es insílico, pues. Este, eh, eh, utilizamos estas bases de datos del Jim Bank. Este, hay una, una página muy bonita del Bay of the Sun, donde está muy bien curada en cuanto a la, toda la información, este, sobre virus en general y sobre las proteínas, y sobre sus proteínas virales. El ICTB, que es esta, este, este, se encarga de la clasificación de los virus. Y, finalmente, este, la, el Protein Data Bank, ¿no? Para ver, este, estructuras terciarias, ¿no? Entonces, les decía, tenemos estas tres estrategias, este, es obtener toda la información biológica ecológica, hacer filogenias basadas en, en, este, en genomas, utilizando secuencias, eh, primarias de, de, de proteínas. Y, este, filogenias, eh, o hacer de endogramas, más bien, este, basados en estructuras, como puede ser la polimerasa, que ya, este, salió un artículo, es al doctor, este, Rodrigo Jacome. Y, actualmente, también estamos trabajando con el, el, el virus de la, eh, con la cápsida de virus, ¿no? Entonces, en la estrategia 1, este, les comentaba, eh, colectamos toda esta información biológica, desde su, desde el tamaño del genoma, este, si estos estaban segmentados o no. ¿No? Eh, por ejemplo, el virus, eh, el virus de la influencia tiene hasta siete segmentos, ¿no? Cada segmento puede traducir a una proteína. Y esta segmentación es muy característica de los virus de RNA, curiosamente. Eh, también, este, eh, partimos a, eh, a nivel de, a nivel de, taxonómico de, de familias, porque creíamos, este, Arturo y yo que, pues, era una, una familia que, pues, eh, 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 era consistente entre, entre cuanto a su, eh, 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 como formar, este, un grupo homólogo, pues, y, este, y finalmente los mecanismos de replicación, que, bueno, hay otra, aparte del ICTB, que lo puedes clasificar como si fueran seres vivos, este, hay una clasificación exclusiva de los, de los virus, que es la, la clasificación de Baltimore, y se clasifica de acuerdo a estos mecanismos de replicación, si son de RNA o de DNA, y si estos tienen una doble cadena, una, una, una sola cadena positiva, este, son monocatenarios negativos, o si tienen una sola hebra, pero tienen una, una transcriptasa reversa, como los, como el VIH. Y en el caso de DNA, son de doble cadena, una hebra positiva, una doble hebra, con, este, transcriptasa reversa, también. Y, bueno, al final de cuentas, todos tienen un patrón molecular, que es, este, llegar a este objetivo, ¿no? Que, obviamente, generar este, eh, RNA mensajero, para que puedan traducir sus propias, eh, proteínas. Eh, les decía, es toda esta información biológica que queríamos recolectar, precisamente, y esto lo podemos ver, gracias a este efecto de la reina roja, que, eh, no sé si lo han escuchado, este, pero que, bueno, aquí los seres vivos, así desde el, el tigre que se come a su, a su, este, a su presa, hasta el virus que infecta a su propio hospedero, es una coevolución constante, ¿no? Entonces, es, es, es chistoso porque en este, en este, eh, en esta historia de, eh, Alicia a través del espejo, eh, va corriendo, este, Alicia y decía, oye, le decía a la, a la reina roja, oye, pero es que yo voy corriendo, pero me quedo en el mismo lugar, ¿no? Entonces, este, por más que corro, no, no puedo, este, salir de este mismo lugar. Y, pues, la reina roja le dice, bueno, pues, si quieres llegar a otro lugar, debes correr al menos el doble de rápido, ¿no? Este, y es así, ¿no? Entonces, hay, este, mutaciones en los, en los virus, por supuesto, ya lo, ya lo hemos visto, que estos permiten que se puedan, este, ya sea unir a un receptor celular, este, eh, regular una, una, este, eh, el sistema inmunitario del hospedero, etcétera, pero también el hospedero responde, tiene su, su propio mecanismo de, de defensa, ¿no? Entonces, es esta, este, este, correr, ¿no? Este, a mí no me ganas, ¿no? Y, este, 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 entonces, es, es una coabolición interesante ahí. Eh, aquí a la hora de hacer, este, eh, ver cómo se distribuían, este, taxonómicamente todos los tamaños de, de, de nuestros virus, eh, pudimos ver esta, esta correlación taxonómica. Eh, les repito, los virus de RNA están en rojo y los virus de DNA están en azul. Eh, proporcionalmente hablando, el área se refiere al tamaño del genoma de, 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 de cada uno de los virus. Eh, les pongo, ahí van a ver, están viendo cuatro círculos, entonces, les pongo, por ejemplo, aquí, a los virus de RNA y de DNA más, más grandes que infectan a bacteria y a los virus de RNA y DNA más, más pequeños que infectan a este, a este dominio y así sucesivamente. Entonces, lo que, lo que ustedes pueden observar es que, eh, aparte de que, pues puede llegar, este, los virus de DNA tienen hasta un, cuatro órdenes de magnitud mayor que los, que los de RNA. Ustedes ven esta plasticidad, ¿no? ¿no? En cuanto a los tamaños del genoma, ¿no? Desde muy pequeños hasta muy, muy grandes. Aquí, por ejemplo, les pongo el, 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 este, estos megavirus, ¿no? Como el pandoravirus, que puede llegar a tener 2,500 kilopares de bases, ¿no? Y que infecta a amibas en particular. Y, este, pero en el caso de los virus de RNA, se fijan, todos son pequeñitos, ¿no? Y específicamente, y casi, este, infectan a puros, este, eucariontes, aunque podemos ver aquí algunos, algunos poquitos en, en bacterias. Eh, eh, algunos, de hecho, este, virus de RNA pueden infectar a diferentes, eh, hospederos que están filogenéticamente separados, como pueden ser plantas, eh, y algunos insectos, ¿no? Pero fíjense, este, la distribución filogenética de estas familias virales en los hospederos, eh, repito que están aquí en rojo los de RNA y en azul, este, de DNA. Podemos percatarnos que, por ejemplo, en arqueas, salvo ese sesgo que hay todavía de, de muestreo, no se conocen virus de RNA que las infecten. Hasta la fecha todavía no hay, no se ha encontrado, este, eh, en ningún virus de RNA que infecte, ya sea que en arqueota o en arqueota. Eh, los, los procariontes, de hecho, tienen, este, eh, solamente dos familias virales, en particular, este, las proteobacterias y más en particular, solamente infectan a caulobacter, a, este, a, este, a enterobacterias, este, pseudomonas, eh, y por ahí se me escapa otro, pero que están muy, muy relacionadas con la microbiota de mamíferos o, o, y además son, este, bacterias que principalmente son de tipo aeróbico, salvo algo, los enterobacterias que tienen, son, este, aeróbicas facultativas, pero todo va en relación, si se fijan, los virus de RNA están como que muy relacionados con, este, los, los eucariontes. Entonces, este, les decía aquí, las, las protobacterias son infectadas por dos, dos, este virus de, dos familias de virus de RNA y entonces que seguramente, pues, es una posadaptación, este, de hecho, ya se han encontrado algunas proteínas que son homólogas a reovirus, que son virus también de RNA, pero que, este, principalmente infectan a eucariontes. Entonces, este, de hecho, este, los virus de RNA, pues, son, entre comillas, no, los virus más simples, porque, más simples, porque pueden llegar a tener solamente dos genes, o sea, es la mínima expresión de un virus, es decir, tener un gen que codifica para una replicasa, es una molécula que pueda, este, replicar su información genética, como la, este, esta, la RNA dependiente, RNA polimerasa dependiente de RNA, aquí lo vemos en, este, en esta familia que, este, infecta plantas, tanto totiviridae como partitiviridae, y otra molécula que, este, que cubra, que proteja esa genoma, que es la proteína de cápsida. Entonces, dos genes, es, es lo que puede utilizar para poder hacer estos virus. Este, y además, curiosamente, estos son los que exclusivamente infectan a plantas, ¿no? Estas dos familias. Entonces, la simplicidad no necesariamente implica ser más antiguo, esa es nuestra propuesta, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, vemos, este, una canción, es música actual, ¿no? Vemos aquí las, las repeticiones, este, en esta partitura, ¿no? Pero si te vas al año 1700, pues bueno, podemos encontrar, este, una sonata como puede ser la de Bach, ¿no? Tan, tan compleja, ¿no? Entonces, no, los virus de RNA podrían, pueden ser antiguos, es decir, cercanos a sus hospederos eucariontes, pero no son primitivos, es decir, no es, lo más probable es que no hayan surgido, al menos de los virus que conocemos actualmente, no estuvieron aquí, no se originaron en el mundo del RNA. Entonces, lo que queremos hacer, lo que queríamos hacer y lo que queremos estar continuando con este proyecto es precisamente unir estas, estas estrategias, ¿no? Ser una conciliencia de evidencias, ¿no? Entonces, como otra estrategia, también utilizamos proteómica viral comparada, este, a través de la pangenómica, solamente es la, somos los, bueno, quiero, a veces me gusta presumir, no, somos los primeros en hacer pangenómica viral, porque solamente, este, se hace pangenómica en bacterias. La pangenómica no es otra cosa más que hacer, este, determinar todo el repertorio, identificar todos los genes de una, una población, ¿sí? Generalmente, les repito, este concepto va ligado a bacterias. Y, este, y aquí es, este, por ejemplo, Escherichia coli, ustedes han visto que puede ser, este, de vida libre, pero también hay, este, patógenas, ¿no? Entonces, para que seas patógeno requieres de cierto tipo de genes, que no los tiene las de vida libre. Entonces, lo que hace el pangenómica es estudiar todos los genes, ¿sí? Tanto de E. coli, como de, de, este, patogénica, como, este, de vida libre. Entonces, y eso se le llama pangenoma, que es el conjunto, precisamente, de esos genes que se pueden encontrar muy conservados en diferentes, este, especies bacterianas, este, y que se le llama núcleo. O sea, que se conserva muy bien, quiere decir que el 100% de todas, o el 95% de todas las, de todos estos, este, genes se encuentran en todos los individuos de, este, bacterianos. Y después hay una, que son generalmente, pues, importantes para su replicación de, este, material genético. Y hay otras, este, zonas que son la, le llamamos, este, las, la cubierta, ¿sí? Que son más o menos genes indispensables que solamente un par de, de, de proteomas o genomas los contienen. Y finalmente una nube, que en pocas palabras son los genes, este, ego, no, los, genes huérfanos, ¿no? Orphan genes, los llamamos orphan genes. Entonces, este concepto, precisamente, lo queríamos aplicar también a los, a los virus. Y quisimos empezar con los, con las familias de virus más grandes, porque es que si era una joda estar, este, trabajando con, con estos, estos megavirus. Y entonces, estos son los, eh, con los que quisimos empezar. Son siete familias en total, seis familias en total de, de megavirus. Este, son virus de DNA de doble cadena y exclusivamente infectan a eucariontes. ¿A qué eucariontes? Bueno, pueden ser desde insectos, peces y, este, anfibios hasta exclusivamente, ay, bueno, y mamíferos, por supuesto, mamíferos, aves, este, y, este, y protistas, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo todos los proteomas, que recolectamos 64 proteomas del, del gene bank, eh, eh, más de 18 mil proteínas. Aquí, este, les voy a presentar, los puse en tamaño, eh, eh, en cuanto al número de proteínas, del más chico al más grande para los iridovirus que infectan, repito, a estos, a estos hospederos. Y así, ¿no? Así sucesivamente hasta tener los, los más grandes de todos los megavirus, ¿no? Como el pandolavirus, ¿no? Este, y, este, a la hora de hacer un análisis de todas esas 18 mil, este, proteínas, hicimos un, este, este, este megapangenoma de, de la familia de los, de los megavirus. Aquí nada más, solamente les voy a poner un ejemplo, la familia iridoviridae, que infecta a, a insectos, a mamíferos y a, y a peces. Aquí, por ejemplo, este, tuvimos de esta familia 10 individuos, 10 proteomas, ¿sí? Pero en total, este, tuvimos hasta 714, este, grupos de ortólogos. Aquí, este, 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 de 9 a 10 proteomas, ¿sí? Forman el núcleo. Encontramos 6, 6, este, grupos de ortólogos. Es decir, este es el núcleo, en donde están todas las proteínas bien conservadas en estos 9 o 10 individuos. Y luego están estas proteínas más o menos indispensables, ¿no? Que les decía hace rato que eran cubierta y, este, y una nube donde están estos famosos orfangins, que solamente pueden llegar a tener entre uno, compartirse entre uno o dos, o dos, este, proteomas, ¿no? ¿Y qué tipo de ortólogos eran estos, 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 este, estas agrupaciones, ¿no? ¿Qué función tenían? Bueno, encontramos específicamente aquí, les estoy mostrando en este heatmap, a todas las, a cada una de las familias de los megavirus, y doviridae, ascoviridae, poxviridae, ficotna, marsella y mimiviridae, ¿no? Y todo este es su núcleo del pangenoma. Está la cubierta y aquí está la nube, ¿no? Entonces, entre más rojo estés, es que quiere decir que tienes más, más grupos de ortólogos. Y aquí están las funciones, que eso con otra base de datos, este, las identificamos, una, que se llama, seguramente ustedes las conocen, Gene Ontology. Y, por ejemplo, este, ¿cuál era, en el núcleo genómico principalmente, qué tipo de grupos de ortólogos eran los que presentaban esta familia de megavirus. En el caso de las bacterias, es obvio, ¿no? Por ejemplo, serían genes ribosomales, o proteínas ribosomales, ¿no? O la DNA polimerasa, etcétera. Y aquí encontramos precisamente, este, proteínas que tienen, que intervienen en procesos de replicación y de, este, recombinación y de reparación, pero también en procesos de transcripción. Y eso se encuentra en los tres, este, grupos pangenómicos, ¿sí? También, este, proteínas que intervienen en procesos postraducionales, ¿sí? Y en su mayoría, pues, no encontrábamos, este, qué tipo de, este, función tenían, tenían funciones hipotéticas. Por ejemplo, estos, estos megavirus, como pueden ser los pandoravirus, pueden llegar a tener hasta el 80% de proteínas hipotéticas. No sabemos para qué, para qué sirven, ¿sí? Entonces, segura, y eso, este, principalmente lo encontramos, pues, aquí, en los orphan genes, es decir, son genes recientes, ¿sí? Seguramente, este, sirven para, este, regular el sistema inmunitario de su hospedero, ¿no? Eso no lo, no lo sabemos todavía. Entonces, cuando obtuvimos este, estos, este pangenoma de los megavirus, estos grupos de ortólogos, ¿sí? Ahora, quisimos, este, quisimos aventarlos a las, a las bases de datos, pero de otros virus y de las, obviamente de las células, porque la pregunta es, ¿de dónde vienen estos genes? ¿De dónde vienen estos genes ortólogos de los megavirus, no? Entonces, aquí les estoy mostrando en barras azul, aquí están todos los ortólogos de, de estos, este, que dieron positivo, son hits, hacia los ortólogos de los megavirus. Entonces, en azul, ustedes van a ver a eucariontes, en rojo a otros virus o a los megavirus incluso, en verde en arquea y, este, bacteria en morado. Entonces, los que tú, y esta es una, este, es una gráfica que está representada logarítmicamente. Entonces, los, los genes ortólogos de los megavirus que dieron hit a genes, este, ortólogos celulares, pues, precisamente fueron con sus propios hospederos, son, este, con eucariontes, principalmente, este, animales de fungi y protistas, este, y bueno, y también plantas, ¿no? Y ya en segundo lugar, por decirlo de alguna manera, a otras, este, bacterias, principalmente a gama proteobacterias. Y, este, aquí vemos también virus, pero estos son los mismos, este, son sus propios, eh, eh, dieron hit a sí mismos, por supuesto, ¿no? Aquí están los megavirus, pero también a otros, a, este, a otros virus como pueden ser, este, aquí herpesvirus, baculovirus, que son virus también de DNA de doble cadena, pero que infectan a, a insectos y a, o a mamíferos. Y aquí, este, a virus de RNA, pero ya en poca cantidad, ¿no? Entonces, pero en su mayoría, ¿sí? Fueron, este, son genes, este, dieron hit a genes que, este, son de, este, celulares, ¿no? De hecho, este, ¿qué tipo de genes? Por ejemplo, en el núcleo genómico encontramos, les decía en la, en la, hace dos, este, diapositivas, que, este, presentaban funciones como la transcripción o, este, o en la replicación de genes, ¿no? En la replicación del material genético. Uno, por ponerles un ejemplo, porque nosotros generamos más de dos mil, este, filogenias, ¿no? Entonces, este, un ejemplo de esta, de estas, de estos, este, genes que se encontraron en el, en el núcleo genómico es precisamente la ribonucleotidoreductasa tipo 1A, que esta, esta proteína, este, necesita de oxígeno para realizar la reducción de ribonucleotidos a desoxirribonucleotidos. O sea, tiene que haber presencia de oxígeno a fuerza, ¿no? Y, este, y aquí igual, como en los colores de la gráfica anterior, este, en azul están los eucariontes, rojo virus, morado bacterias y, este, y verde eucariontes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les estoy señalando todos los, los megavirus. Y, pues, obviamente, quedan, al menos este gen, la historia evolutiva de este gen, de la ribonucleotidoreductasa, dice que, este, seguramente se originó aquí en, este, que esta, esta ribonucleotidoreductasa viral, tiene un origen celular, pues, queda pegadita a su, precisamente a los grupos de sus propios hospederos, ¿no? Adivinen qué creen que sean estos, este, estas son bacterias y qué creen que sean estos virus, ¿qué creen? Exactamente, son bacteriófagos, ¿no? Entonces, esta ribonucleotidoreductasa de los bacteriófagos seguramente tiene un origen aquí en, este, en, en sus hospederos, ¿no? bacterianos, ¿no? Y así sucesivamente encontramos también la ADN a polimerasa, queda, queda un clado monofilético pegado a sus, a sus, a sus propios hospederos, principalmente protistas, plantas y animales, ¿no? Entonces, este, es posible que la ribonucleotidoreductasa de megavirus tiene un origen celular, pero bueno, queríamos también, queremos también ver más, este, evidencias, ¿no? de todo esto. Entonces, para eso, este, también estudiamos la estructura terciaria en el, en el laboratorio. Aquí, por ejemplo, tengo una, un estudiante, este, Karen Mendoza, que creo que no vino, luego la voy a regañar, este, pero ella tiene su, su, este, sí, ya generó resultados. Entonces, eso precisamente se lo voy a presentar aquí. Ella trabaja con, este, con estructuras terciarias de, este, proteínas de caps y de, principalmente de virus de, de RNA. Y, este, es interesante porque, por ejemplo, ya sabemos con anticipación que para hacer este filogenias con estructura secundaria, de alguna manera, con estructura secundaria de proteínas, de alguna manera me arroja mucho más información, este, evolutiva que, por ejemplo, con secuencia, a nivel de secuencias de nucleótidos. ¿Por qué? Porque se evolucionan, digamos, más lento las secuencias de nucleótidos, perdón, más rápido, las secuencias de nucleótidos que las de aminoácidos, ¿no? Pero, ¿a qué pasa a nivel de estructura terciaria, no? Pues la evolución es mucho más lenta, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar, este, que se mantienen algunas estructuras, este, de manera conservada, ¿no? Por ejemplo, el dominio Jelly Roll es, este, es un dominio estructural característico de, de virus que, este, tienen una cápsida icosaédrica. De hecho, los virus que tienen una cápsida icosaédrica, que son todos, todos estos, ocupan casi más del 30% de, de todos los virus que no lo tienen. Hay virus que pueden ser, este, complejos, como pueden ser algunos, este, virus que infectan a arqueas, o, este, o los propios, este, bacteriófagos, ¿no? Como los, este, podoviridae, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría tienen, tienen estas, estas estructuras icosaédricas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta imagen del PDB, ustedes pueden ver del, del virus icosaédrico más pequeño hasta el más grande, ¿no? O sea, de, que tiene hasta de 60 subunidades proteicas hasta más de 8000 subunidades proteicas, como en el caso de los, de los, de los mimivirus. Y bueno, esta estructura del dominio Jelly Roll, aquí les estoy mostrando un Jelly Roll canónico del, de un virus de RNA, y ustedes, este, es característica de esta estructura, ¿no? Que son ocho betas paralelas, ¿sí? Antiparalelas, perdón, y que forma, y al mismo tiempo tienen esta, esta interconectividad, que cuando ustedes lo ven de manera, este, tridimensional, forma como una especie de Lego, pero en forma de, de cuña, ¿no? Y es interesante porque estos, estos virus utilizan esta, esta estructura precisamente como Lego, para que, que de manera, se acomoden de manera simétrica, y por eso formen esa estructura icosaédrica estos, estos virus, ¿no? Sin embargo, cuando usted hace un análisis de, se hace un análisis de, a nivel de estructura primaria de estos, de esta secuencia de, de, del Jelly Roll, esto, ustedes pueden ver que, pues, no hay, no hay mucha similitud, ¿no? Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando de los megavirus, son todos estos en rojo, este, en azul están los, un par de eucariontes, que es, este, una hidra, y un, este, y acantamueva polifaga, entonces, seguramente, este, que se encontró, tienen un gen de, de la cápside, pero seguramente es una, una transferencia horizontal de megavirus a estos, este animal y a este protista, ¿no? Pero, aquí donde ustedes ven en, este, en cuadros azules, este, uno, dos, tres, cuatro y cinco cuadros azules, este, podemos ver más o menos una cierta, este, conservación de algunos aminoácidos, como pueden ser la lisina, la leucina, el ácido aspártico, y principalmente prolina y glicina, que, y, curiosamente, se encuentran precisamente en estas, estas interconexiones, es decir, estas interconexiones, estas asas, ¿sí? Este, presentan aminoácidos conservados, ¿no? Entonces, eso es interesante. Cuando nos, cuando fuimos a ver, este, en el, en el, Protein Data Bank, estructuras con Jelly Roll, nos encontramos que también las células la tienen. O sea, una, algo icosaédrico en el, en células no es, no es común en el, en las células, ¿no? Y tener un, este, tener esta forma no es, no es algo que se encuentre en la naturaleza, salvo en los, en los, en los virus, ¿no? Entonces, pero cuando vimos que este, este dominio también se encontraba en, en proteínas, dijimos, bueno, pues podemos hacer una comparación a nivel estructural del dominio Jelly Roll, de virus, con el dominio Jelly Roll de estas proteínas. Pero, ¿qué proteínas eran? Curiosamente, este, eran proteínas que se encuentran principalmente en membrana. Entonces, estos datos son, son, este, ahorita preliminares. Aquí les estoy mostrando un, un dendograma, no una filogenia, porque en el laboratorio, gracias al doctor Rodrigo Jacome, este, somos pioneros en, en utilizar estructuras terciarias para hacer filogenias. O sea, ya no con estructuras secundarias, ahora con estructuras terciarias, ¿no? Y, este, y aquí, este, utilizas una cierta, una serie de, de programas de alineamiento, pero, pues, ahora, en lugar de alinear letras, tú vas a alinear, este, carbonos alfa, ¿no? Y ver qué tanto se parece el carbono, la posición del carbono alfa 1 de una proteína 1 con el otro, ¿no? Este, y qué, qué, y haces ahí, este, obviamente hay toda una estadística detrás de ello, el famoso root square deviation, una desviación estándar, este, enraizada, y, este, y, eh, eh, es interesante aquí cómo, por ejemplo, a la hora de hacer estas comparaciones de la estructura del dominio Yellow Road, eh, de virus con el celular, aquí está, este, vemos esto, en rojo están los virus, ¿sí? El virus de RNA como picornavirus, este, eh, por ejemplo, el famoso rotavirus que infecta a los, a los niños y les causa una diarrea terrible, este, calisivirus, hay virnavirida, y, repito, todos son virus de RNA, pero, este, eh, a la hora de comparar estructuras, su estructura terciaria, vemos que también, este, eh, forman algunos clados, este, muy importantes, por ejemplo, todas estas proteínas como las celulazas, las lectinas, las sinasas, nucleoplasminas, endocitocinas, factor de necrosis tumoral, o, este, o epimerasas, eh, forman, no todas, pero la mayoría forma parte de, este, de, eh, de, eh, de la parte transmembranal de la célula, ¿sí? Y aparte está muy ligada a, este, a, eh, polisacáridos, ¿no? Entonces, nosotros lo que, eh, eh, creemos, este, y lamentablemente hay un, un autor nos ganó el artículo, este, el año pasado, pero usando casi las mismas palabras que yo le decía a mi estudiante, yo creo que es esto, esto está pasando, ¿no? Que la estructura del, del se originó, eh, en células, pero sufrió una exaptación, ¿sí? Una exaptación que ahora los virus, eh, eh, retomaron ese, ese dominio, pero ahora, este, ya no lo utilizan para proteger a la, a una célula, sino lo utilizan para proteger precisamente a su, este, a su, eh, genoma, ¿no? Entonces, eh, seguramente, obviamente faltan más, eh, datos, este, apenas estamos, este, son resultados, este, preliminares, ¿no? Entonces, eh, 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 como conclusión, el tamaño del genoma, eh, viral no está correlacionado con la historia evolutiva de los, eh, hospederos correspondientes, lo decía, no, no, los virus de RNA que son simples, no necesariamente son, eh, primigenios, no se conocen virus de RNA en arqueas, salvo este sesgo todavía, creemos que a lo mejor puedan encontrarse, eh, en arqueas, pero que tengan que ver con la microbiota de, de mamíferos o de algunos otros, este, animales, ¿no? Eh, que bueno, eso ya no me tocará, ya habrá alguien ahí que haga, este, esa, 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 esa tesis, ¿no? Eh, las únicas familias virales con un genoma de RNA que infectan a procarientes son cistabilidad y libididad, este, infectan a protobacteria, en particular a gamma protobacteria, que son, la mayoría son aerobios y que forman, repito, esta, esta microbiota. Los virus de RNA se originan durante una, eh, durante o posterior al origen de los eucariontes, es decir, no pudieron haber surgido en el mundo de la RNA, este, eh, proteínas. Eh, con respecto a los genomas de DNA de doble cadena, por ejemplo, el pangenoma de los megavirus mostró que las funciones más representadas en el núcleo, cubierta y nube, es decir, en todo su pangenoma, tenían que ver con cosas de transcripción o replicación de su, de su genoma, ¿no? Muchas de las proteínas con esas funciones tienen un origen en su hospedero eucarionte. Algo que olvidé comentarles es que precisamente esta ribonucleotirreductasa, al utilizar esta, este, este oxígeno para que haga su reacción, seguramente, este, eh, se originó en una etapa posterior, es decir, cuando ya había acumulación de oxígeno en la atmósfera terrestre y no antes, como para ponerlos en un cuarto dominio de la vida, ¿no? Entonces, los megavirus no forman este cuarto dominio de la vida, derivado del último ancestro común de los seres vivos. Eh, la implementación de una estrategia basada en estructuras terciarias, pues, bueno, permitirá hacer un análisis filogenético un poco más, más fino, este, eh, en el cual, este, creemos al menos el jelly roll puede, puede tener un origen celular, este, al igual que la, este, la RNA polimerasa del doctor Rodrigo Jacome. Estos análisis preliminares permiten concluir que el escenario más probable sobre origen y evolución temprana de los virus es a través de esta hipótesis que nosotros, pues, apoyamos con estos estudios preliminares, que es la hipótesis del escape, es decir, que los, los virus se originaron a partir de genomas de esos hospederos, ¿sí? O sea, es decir, los bacteriófagos, este, provienen de bacterias, los arqueófagos de arqueas y así sucesivamente. Entonces, toda esta conciliencia de resultados nos permite decir que los virus pueden ser antiguos, pero no, este, primitivo. Y bueno, pues, agradezco a mi grupo de trabajo de laboratorio. Gracias. Doctora. Yo primero quiero felicitarte, la verdad te explica súper bien, creo que, creo que con mucha información, entonces, van mis preguntas, a ver si, ah. Sí, sí, sí. Entonces, ¿existe alguna hipótesis sobre, no recuerdo si ya, si dijiste que había una heterogénea de virus o no, no me acuerdo si lo dijiste, pero se sabe si son más primitivos o más recientes los meladeros y otros mitos? Pues ahorita con nuestros estudios preliminares es que creemos que, este, pues, podrían ser a ver originales, están muy correlacionados con los eucariontes y principalmente por protistas. Y si estamos tomando como referencia una etapa geológica como puede ser la oxigenación de la Tierra, pues, más o menos 2.800 millones de años, ¿no? Entonces... ¿Eso sería más reciente? Sí, que sea, bueno, sí. Entonces, va la segunda, ¿eh? Son tres. Entonces, dado esto, que son más recientes, o sea, lo que, la interpretación que yo les voy a dar a la presentación es, primero se origina la vida eucarionte por simbiosis de, ¿cierto? Luego evoluciona a la complejidad y ahora parece ser que está, se reduce al mínimo con los virus y ahora los virus están volviendo a ganar complejidad, ¿es especular la síntesis o...? No, 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 porque, pues, en realidad, para empezar, los virus no están vivos, ¿no? Entonces, no se les puede... No, ok, pues estamos en esa posición. Sí. ¿Estamos en esa posición? Así es. Pero, ¿y esto es mega...? No, no, o sea, a mí me es cierto, o sea, no conflicto. Yo diría que yo no estoy en esa posición. Sí. Pero, si ustedes están en esa posición, entonces... No, pero, no, este... Pero evoluciona, o sea... Sí, claro. Sí, no, y este, además, este, no, no, no te sientas mal, Leti, porque, este, en realidad ese es el debate, ese es el debate a nivel internacional, ¿no? Con respecto a la biología. O sea, pensando en este, en este histórico, o sea, en este histórico de la vida de estos megámetros, que además están impresionantes, o sea, si tú me dices que tienen hasta 19 tetasas... Terrenas sin tetasas. Eso, sin tetasas, perdón. O sea, quiere decir que están a nada de volver a ser independientes de la vida parasítica. No, porque esos, en realidad, son genes robados de sus hospederos. Eso es lo que queremos decir. Son genes robados, pero los están utilizando, ¿no? Sí, pero, pues, este, no pueden, por ejemplo, no tienen ribosomas, no tienen ribosomas, punto. No pueden replicarse, o sea, necesitan a fuerza de un protista, en este caso de una amiba, para poder replicar su DNA. De otra manera, no. ¿Cómo saben que va la, o sea, la direccionalidad de todo esto? Bueno, en el caso particular de los megavirus, al infectar una entidad, este, como pueden ser los protistas y los amibas, hay un impresionante intercambio, este, de genes. Son muy promiscuos, digamos, ahí, este, en el sentido de que, por ejemplo, este, el amiba puede, este, llegar a tener, a comer hongos microscópicos, bacterias, etcétera. Entonces, este, ahí la transferencia horizontal de genes se puede dar, una vez que están dentro de todos estos, estos, este, entidades biológicas, virus, bacterias, hongos, etcétera, puede haber, dentro de este microambiente llamado, este, amiba, puede haber una transferencia horizontal impresionante de genes. De hecho, Jonathan Philae, por ejemplo, este, dice que el tamaño de los genomas parece, de estos megavirus parece como si fuera un acordeón, de hecho le llaman así acordeón genético, ¿no? Porque, pues, puede incrementar, pero también puede reducir su genoma, pero, pero, jamás, este, tienen, este, genes ribosomales, ¿no? Entonces, no es que, no es que después, este, se vayan a convertir en seres vivos. Bueno, no lo sabemos. No, no lo sabemos. O sea, porque si tú, si, si somos conscientes con las hipótesis en las que se originó la vida, ¿por qué no habría de, o sea, por qué no contemplar, y no contemplar esa, esa, esa posibilidad de lo que, justo estos son más recientes, están, o sea, hay una, hay una transversión horizontal de genes, no lo sé, pues, es una, me llama mucho la verdad, que es una prelut, ¿no? De esta, de este, sobre todo, pensando en la hipótesis que la catástasis, son escape de genes, ¿por qué no? O sea, ¿por qué hacia un lado sí, pero hacia el otro lado no? ¿Cuál es la...? O sea, de que, por ejemplo, células pueden adquirir genes virales? A la vez, porque los virus están adquiriendo genes de las células. Sí, pues sí, eso fue mi presentación. ¿Cómo? Se vuelvan a ser, se vuelvan independientes. Sí, es... ¿Por qué no? O sea, yo digo contemplarlo, o sea, piensa en la, en estas posibilidades, hace 40 años, ¿cuándo se descubrió los megaviruses? En el 2001. Ahí está, allá, hace 30 años, no sabía de los megaviruses. Sí, 17, sí. Casi, no sabía de los 17 años. Sí. 17. El problema es que, por ejemplo, por eso les comentaba mucho sobre el tamaño del genoma. Los virus no pueden llegar a tener, o sea, si bien los de DNA, por ejemplo, pueden llegar hasta 2.500, que lo paga de hacer, jamás va a llegar a tener un genoma, por ejemplo, de una escarica cole. O sea, es meterle demasiada, demasiados genes a una entidad en la cual se limita su replicación a un cierto número de genes. Si sobrepasa este, podría ser contraproducente para su replicación. O sea, este, tener, adquirir más genes, o sea, que, por ejemplo, como, no sé, que den a proteínas virales, o este, o los propios genes, este, ribosomales, es meterle más, más, este, ruido, ¿no? Entonces, este... No, no sé, es de la misma. Sí. Bueno, yo pienso, y esa es mi postura, que cuando se analizan los tamaños del genoma, por ejemplo, las bacterias, la vida libre es compatible con 1.300 kiloparadas, o 1.300 kiloparadas, o 1.300 kiloparadas, es lo mismo, para que seas vida libre. Todo lo que está más abajo de esa cantidad de genes son organismos que dependen de una ofera, que pueden ser simbiontes, como por ejemplo, que genera agitícola, ¿sí?, que tienen un genoma pequeñito, pero que vive dentro de otro organismo. Sin embargo, aún estos organismos que tienen tamaño de genoma muy pequeño, tienen un aparato replicativo, tienen un aparato de transcripción, de traducción completo, y tienen, ¿sí?, y tienen metabolismo que pueden ser complementarios al organismo en donde se encuentran los excesos. Cosa que los virus, aunque reclutan una gran cantidad de genes, no completan metabolismo propios, por llamarlo de alguna forma, porque es una hipótesis, pues van jalando cosas que no necesariamente van a trascender en un futuro, porque seguramente va a haber otra reducción, va a haber una serie de intercambios genéticos, ¿no? A mí lo que me llama la atención, e insisto, es, ¿por qué no contemplar la posibilidad? O sea, porque la ciencia se ha visto una y otra vez que cosas que se creían como súper estables, súper cambian, cambian con la nueva evidencia. Entonces, eso lo digo, ¿por qué no contemplar una posibilidad dado lo que se está observando? ¿No? O sea, sí, claro, entiendo que son parasíticos, son parasíticos por evolución, súper rápido, súper rápido, tú lo dijiste. Entonces, Bueno, por lo tanto, ahí sí, cuando se habla de mutación, cuando se habla de mutación, de tantas, tantas mutación, hay que restringirnos a virus de DNA y virus de DNA de una sola época. En el caso de los megaviruses, son virus de DNA de una sola época, y estos tienen tasas de mutación muy parecidas a las células, no, a las células en general. Entonces, en ese caso, si hay muchas malas restricciones, y, pues si hay alta transmisión, virus de RNA, casi. RNA, a ver, aquí hay una lista. Ay, me encantó tu... Ay, muchas gracias. Me encantaron las imágenes, me sorprendió todo, porque no tengo ni idea de ese mundo de los virus, pero te quería preguntar si nos podrías dar así como algunas de las características de los que sostienen que sí son seres vivos y sí. ¿Por qué? Sí, de hecho son estos, precisamente estos, este grupo de francés que trabajan con megavirus, como Patrick Fortec y Didier Gaulle, en París, que ellos precisamente tratan de dividir... La propuesta es que tratan de dividir a la vida en dos partes, ¿no? Una, entidades biológicas que tienen ribosomas y otra, entidades biológicas que tienen cápside, ¿no? O sea, son entidades biológicas, pero no están vivas. No, sí, que sí están vivas. O sea, los dos están... O sea, seres vivos con ribosomas y seres vivos con cápside. Sí, exactamente, exactamente, bajo esa perspectiva de que, pues, este, pues, este, tiene casi... Algunos como los megaviruses tienen casi toda esa maquinaria enzimática, salvo, este, los ribosomas. Entonces, pues, sí, debería clasificarse al menos, este, como seres vivos. Pero como bien decía, este, la maestra, este, Sara, este, hay muchos genes que, por ejemplo, este, se encuentran como si fueran... De hecho, los genomas virales son como un mosaico genético, ¿no? Entonces, tú ves, tú encuentras, son como Frankensteys, ¿no? Que tienen, que tienen, este, pedazos de, por ejemplo, de una... De genes, pero que son de... Que codifican para algún gen que interviene en procesos metabólicos. Pero no tienen toda la ruta metabólica, por ejemplo. O sea, y los seres vivos nos... Esa es una característica principal, ¿no? Que tener varias rutas metabólicas saliendo, pero completas, ¿no? Incluso hasta los que son como Bushnera o, este, o Serratia, ¿no? Que también es, este, son, este, este, parásitos, ¿no? Entonces, este, no tienen esa... O sea, lo único que se parece a vida de ellos es que, pues, sí evolucionan por darwin... Tienen evolución darwiniana como las células, pero requieren de toda la maquinaria enzimática de los pederos, de las células. Oye, entonces, ¿tienen un origen colífero? No podemos decir que tienen un origen común. Sí, exactamente. Entonces, este, a ver, si pensando en cómo se están comportando, si tomamos un grupo muy específico con un tipo de alimentación muy específico, como los coligris, y le sacamos el, el, este, el bioma ahí de virus y todo eso, este, podríamos nosotros, bueno, encontrar primero nuevos virus y luego la relación entre ellos. O sea, te lo digo, a ver, a ver, decíte, la filógena de los coligris ya está bastante en los grandes grupos, gemas, este, abejas, ya está como más o menos resuelta. ¿Tú qué piensas que podríamos? Sí, que, bueno, que encuentres ahí, este, por ejemplo, sí, que sean virus que están, precisamente, siempre se han encontrado en aves o en animales en general. O, por ejemplo, no vas a, vas incluso a encontrar bacteriófagos, pero que están infectando a las bacterias de esos colibríes, ¿no? Pero nunca vas a ver un bacteriófago infectando a una célula eucarionta, por ejemplo. A lo mejor puede haber transferencia horizontal de genes, sí. Yo creo que sí se ha visto con arañas, parece. Pero así ya para infectar directamente una, este, un bacteriófago, una célula eucarionta. Pero a ver, si tratan los virus de los colibríes que tienen una alimentación muy específica, ¿qué trata, cómo supones que debería de comportarse? Pensando en las rutas metabólicas, pues, ¿no? De que son, son en néctares que la mayoría de las veces que llegan y todo, y entonces yo esperaría, a ver si estoy, si no, si estoy entendiendo bien, yo esperaría que encontrar, digamos, una homogeneidad en el tipo de virus. Pero, tomando en cuenta que la tasa de mutación que tiene, podríamos encontrar igual una gran variedad de esos. ¿Qué piensas? O sea, dependiendo de la alimentación específicamente. Dependiendo de la alimentación, es que son muy específicas, ¿no? Porque los otros tipos de aves se alimentan de granos, de eso. Entonces, yo me imagino que el idioma que está ahí se pone, sacarle de la, de la pasa, va a ser muy diferente. Sí, seguramente. Yo, yo creo que, bueno, tú que eres médico, yo creo que va, el microbioma va... Yo creo que hay que esperar, más bien, los virus que infectan a las bacterias que están viviendo en el, en el microbioma de, el intestino de coliolí específico. Eso es lo que se espera, sí. Pero bueno, eso no quiere decir que no se parezcan a virus, a fagos que infecten bacterias de alguna otra especie, de algo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, que sean nectarinos, ¿no? No, 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 en verdad, vaya, si yo estudio el microbioma del ser humano y estudio el microbioma de otro animal, puedo encontrar los mismos fagos, simplemente porque las bacterias están presentes. Ya, ya, si vamos, por favor. Yo, sí. Primero, me gustó mucho tu trabajo, es una información bien interesante, que, al menos yo no estoy tan cercano, entonces todo, todo me parece muy nuevo. Tengo una pregunta, pero creo que entonces tendría que plantearla bajo la hipótesis de que, o bajo el marco de los franceses que sí los contienen, digo, si el origen es polifilético, y pues cada dominio de los que se conocen son muy diferentes, tendríamos, o podríamos considerar a cada grupo de virus de cada dominio como, tal vez monofilético y tal vez en ese sentido considerarlos como otro dominio, como decías, tal vez no son tres, sino cinco, siete. Sí, eso de hecho es la, eso, Fortier, este, otro francés ahí que ha apoyado estas hipótesis de escape, de reducción, e incluso primordial, este, que, sí, no lo ha publicado, o sea, de hecho salió un artículo, nota de divulgativa, pero sí sostiene que hay, este, tres, cuatro, cinco, seis, siete dominios de acuerdo a cada grupo, este, este, de familias virales, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, la evidencia, pues, ahí está, ¿no? O sea, tú ves los genes de varios grupos de familias de virus específicos de RNA o de DNA y están muy relacionados precisamente a sus, a sus, este, hospederos. No necesariamente al hospedero en particular, pero sí a otros hospederos filogenéticamente relacionados también, ¿no? Entonces, pues, son, son derivados de, de, de sus, de, de la vida, son derivaciones de la vida. Hay que verlos en el nivel de, del moviloma, ¿no? O sea, plásmidos, plásmidos, ¿sí? Plásmidos, este, este, retrotrans, este, transposones, etcétera. ¿Qué? 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 Rápido la ducate, Alejandro, y luego nos vamos al café y ahí seguimos las preguntas. Ah, pero tú me puedes preguntar en el laboratorio. No, solo es una verdad rápida que me sucede a leer unas diapositivas. ¿Por qué la, bueno, la monotrasa de filogenia, la suminidad pequeña, la reconocto de reutasa 1A, pero, o sea, es la única que tú encuentras en virus o también...? No, eso es un, les puse un ejemplo, nada más de las 2,000, este, de hecho, por ejemplo, a ver si... ¿En particular, bueno, las... Mira, este es de, este, de una hernia polimerasa. Entonces, aquí están en azul eucariontes, verde arqueas, bacterias en morado, y todos los virus acá, los megavirus, tienen esta subunidad, la RBP1, y pues aquí están, este, protistas, hay hongos, hay animales, y por aquí creo que hay plantas, ¿no? Entonces, pues, viene de ahí. Para el concluir, y bueno, nos vamos a ir a todos ahí al café. Nada más, miren, lo interesante que es que podamos hacer este tipo de seminarios, porque nos quedamos muy a gusto la vez pasada con su presentación, porque nos vemos mucho, y a veces se sorprende uno de la parte biológica, que uno no ve, y ahora los que ven aves se sorprende con... Sí, sí, sí. Pero hay un montón de preguntas, este, ¿qué es vida? ¿Es un problema completamente filosófico? Lo tienen muchos de la filosofía, pero también que vengan y nos digan sí, o no nos digan nada especial, pero... La parte histórica... ¿Ustedes van a hacer un seminario de eso ahí? La parte histórica, que cada uno de ellos lo vamos viendo, respecto, por ejemplo, a la siguiente receta que nos va a hablar, seguro nos vamos a ver la perspectiva, que luego ya estoy bien más a los científicos, cómo hacemos, pensando en otras cosas, y que cuál está sesgado, en fin. Yo creo que eso es muy importante que lo retomemos en cada una de estas, y que por eso es importante que venga la mayoría. Hay muchas, para los que hacen filogenias, y que tenemos expertos en filogenias, y nosotros en el laboratorio, cuando empezamos a hacer filogenias de estructuras terciarias, a mí me recordaban mis clases de taxonomía, cuando se hacía fenética, con cosas más básicas, y enfrentábamos los mismos problemas. Entonces, esta interacción creo que es lo que puede hacer rico estos seminarios, así que sigámoslos haciendo, y que el próximo año también. Vamos al café y gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.